Baby Shark Brooklyn Bebé King ¡Ah! ¡Buenos días! El sol está saliendo ya Al levantarse Lava la carita ¡Splash, splash, así! ¡Tan fresca! El sol está saliendo ya Dame una sonrisa Cepíllate los dientes ¡Chas, chas, así! El sol está saliendo ya A estirarse Vamos a vestirnos y ¡Aquí estoy! ¡Sí! ¡Terminé! Ahora tú solito El sol está saliendo ya A levantarse Ahora tú solito La, 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 la El sol está saliendo ya A levantarse ¡Se pillan! Ahora tú solito ¡Vístete! ¡Puedo hacerlo solo! ¡Guau! ¡Hola amigos! Exploran nuestros divertidos juegos en Ping Pong Plus ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!